Ok, ok, es el smoke Una vez más Se hace hasta el final Y yo solo aquí creando otro bombap Sacándole más brillo a mi estilo personal Fumo mucha mota, otro pobre y otro más Tengo tanto flow que te voy a contagiar Mueve la cabeza de adelante para atrás Mis ideas valen oro, yo las voy a regalar Para que así tú te puedas fumar Escuchando la mierda que mi mente va a crear Es que la neta en medio te lo puedo jurar Que si escuchas estos temas la mierda te va a gustar Ya basta de raperos que no saben qué cantar Escucha más el barrio y ven te vamos a fumar Al cabo que la verga algún día nos va a cargar Disfruta de lo bueno, la maldad, déjala atrás O hagas otra la reja, tú te la quieres pasar Si necesitas algo es ponerte a trabajar Cuesta demasiado, ganarse es un lugar Entre tanta gente, la puta sociedad Mejor me voy al monte y me siento a fumar A veces con el género, a veces con el Omar A veces cae el bosque y trae algo para loquear Fuma mucho foco hasta putas reventar Pero no hay problema, le robamos otro y ya A la puta vecina que no deja de mamar Que mis compas se ven locos, que son la pura maldad